¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap. En el vídeo de hoy os enseñaré a encontrar a Cerebi, Pokémon legendario que se encuentra en el bosque cambiante. Así que os iréis al bosque cambiante y una vez entréis os tenéis que dirigir hasta la última parte de este bosque. Así que voy a acelerar y nos vemos ahora. Una vez lleguemos a esta parte del bosque cambiante, ya habréis visto que ha pasado Cerebi, pues nada, vamos a fotografiarlo en cuanto se deje un poco. Se parará aquí delante en seco, así que tendremos una buena opción de fotografiarlo. Y se quita el gordo de este. Vale, esa es foto de una estrella sin lanzar morgue. Será foto de dos estrellas, he hecho unas buenas fotos a Cerebi, y vamos a por la de tres estrellas, que será pasando por debajo de este árbol gigante. Aparecerá al lado de un grupo de manzanas. A ver, ahí están las manzanas, que ya se le ven. Y Cerebi que aparecerá por aquí, le lanzamos un orbe, ha visto las manzanas. Le vamos a lanzar una que se va a comer, y esa sería la foto de tres estrellas. Foto de tres estrellas, les echamos unas cuantas, y ahora desaparecerá. Para nuevamente aparecer en unas ruinas a mano derecha. Ahí está, aparece Cerebi. Y deberemos de esperar para su foto de cuatro estrellas. Cuatro estrellas, porque creo que si no me falla la memoria, son cuatro los Cerebi que aparecen. Uno, dos, tres, y cuatro. Vale, pues no sé, lanzo un orbe, ¿por qué no? Voy a echar ahí unas buenas fotos, a este de pata. Y esa es la foto de cuatro estrellas, cuando aparecen todos los Cerebi. Me voy a salir, dejo de explorar, os voy a enseñar las fotos para que veáis de qué estrella es cada una. Foto de una estrella, ya lo hemos dicho. Foto de dos estrellas. Cuando le hemos lanzado el orbe. Foto de tres estrellas, cuando se ha comido la manzana. Y foto de cuatro estrellas, cuando estaba con todos sus amigos Cerebi. Vale, por aquí creo que tengo alguna buena. Voy a elegir esta. Esa misma, que es mejor que la que tengo. Y nada, voy a ir despidiendo el vídeo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya servido de mucho. Compartidlo a cualquier amigo que quiera saberlo. Así que nos vemos en un próximo vídeo con más Pokémon Snap, legendarios. Adiós.